Y eso es, con sabor y bien Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otra voz llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Esta es una así que mentí, mentí sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Música Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago de estos sufrimientos Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentí de mis sentimientos Si quieres llorar, si quieres llorar Si quieres llorar, que llorando es pecado Si quieres llorar, que llorando es pecado Si quieres llorar, que llorando es pecado